Gracias. 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 La Consejería de Sanidad aprueba una inversión de 3,95 millones de euros para dotar de equipamiento diverso al nuevo complejo asistencial universitario de Salamanca, que ha comenzado a abrirse ya, como todos ustedes saben, y que va completando todo su equipamiento a través de estas inversiones. Se aprueban también otros 2 millones de euros para material destinado a la recepción de pruebas PCR en el Complejo Asistencial Universitario de Burgos y 1,6 millones de euros para el mantenimiento de los equipos electromédicos del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Es un millón 599.000 euros, para ser precisos, hasta el año 2023. 799.000 son para el año 2021 y se dedican al mantenimiento integral de todos los equipos electrónicos de tecnología media y alta, equipos de las pediátricas, equipos de quirófano, respiradores, etc. La Consejería de Sanidad también destina 240.000 euros para procedimientos quirúrgicos de aparato digestivo para pacientes del Complejo de Salamanca. Se trata de un total de 230 procedimientos quirúrgicos en concreto de aparato digestivo de este hospital. Son 50 colestectomías, 180 reparaciones inguinales, de hernias inguinales. La Consejería de Familia destina 247.000 euros a la adquisición de test y antígenos y test serológicos para los trabajadores de las residencias de mayores y personas con discapacidad en el marco de la lucha contra el COVID-19 en esta consejería. La Consejería de Educación aprueba también los nuevos estatutos de la Universidad de Valladolid que se han reformado para adaptarse a las modificaciones legales de los últimos años. Ya fuera de los acuerdos se ha comentado también extensamente, gustaría poder mostrarles la diapositiva, el gasto, el reparto de los fondos REACT que ayer se hicieron públicos. No sé si lo tenemos para verse, sí. Que ayer se hicieron públicos por parte del Ministerio. Hemos de decir que este reparto ha generado un gran desasosiego y una indignación, por decirlo claramente. Aquí tienen la liberación en gastos en euros por habitante. Somos la comunidad más perjudicada. Nos han oído decir muchas veces que no era justo el reparto por población, que era importante tener en cuenta las comunidades con reto demográfico y que no se debería tener en cuenta esto. Pues bien, nos han hecho caso y han encontrado un sistema aún peor que el reparto por población, porque si nos hubieran repartido por población, pues serían 172 millones. Creo que se puede ver en la siguiente diapositiva lo que hay de desvío. Estas son las comunidades. El color es azul, si son gobiernos de PP Ciudadanos, rojo si son gobiernos encarazados por el Partido Socialista u otros gobiernos. Y los ciudadanos pueden ver cuál es la desviación que hay bruta en millones de euros de este reparto para las distintas comunidades autónomas. Es completamente incomprensible, porque es que además son unos fondos destinados a paliar el impacto en educación, sanidad y servicios sociales de la pandemia. Y resulta que las comunidades más afectadas, parte de las comunidades más afectadas por la pandemia, como son Castilla y León o la Comunidad de Madrid, son los que peor trato reciben. Era difícil encajarlo, pero hemos de decir que han sabido elegir el sistema perfecto. Esto es absolutamente indignante, pero aún es más indignante el silencio de los portavoces de los partidos que en esta comunidad dan apoyo al Gobierno Central. Porque hemos oído durante todas estas semanas lo importante que era el reto demográfico y lo importante que era que nosotros hiciéramos políticas. Y este es el resultado. Ayer tuvimos ocasión de trasladarlo al Gobierno por diferentes vías, tanto a la ministra para el reto demográfico como en el seno de la CARUE, de la conferencia que tuvimos sectorial por la tarde sobre la Unión Europea, y les trasladamos personalmente el malestar, la indignación de esta comunidad. Esto no es razonable. Los ciudadanos no tienen que pagar las estrategias políticas de nadie. No se puede tratar a la gente, a los ciudadanos de las comunidades, de manera diferente según el color de quien administra su comunidad autónoma. Y si ven ustedes el reparto del color aquí, pues es verdaderamente llamativo. Esperamos que los portavoces de los partidos que dan soporte al Gobierno Central en nuestra comunidad sean capaces de alzar la voz y de alzar la voz de una manera eficaz. A no ser que hayan decidido que su manera de hacer oposición en esta comunidad es perjudicar los intereses de los ciudadanos de esta comunidad. También se ha tratado en el Consejo de Gobierno más de 3.500 expedientes por incumplimiento de las medidas adoptadas por el COVID-19 que ya están siendo tramitados. Hoy teníamos noticias recientes en Salamanca sobre el tipo de incidentes, de fiestas. Hemos de asegurarles que se va a cumplir, se van a tramitar, se van a tramitar con garantía, con seguridad. Mucha gente que nos dice que exige más inmediatez en estos asuntos es importante la rapidez, es importante la ejemplaridad, pero es importante la seguridad jurídica. Y nosotros somos una comunidad garantista que tramita las cosas con sus tiempos, con sus tiempos de recurso. Pero no tengan duda de que quienes ayer, en una ciudad como Salamanca, se saltaron claramente las normas, se enfrentan a sanciones que pueden llegar hasta los 60.000 euros, por encima de los 3.000 euros, dependiendo de la gravedad de los hechos. Y las sanciones se van a poner y se van a ejecutar, porque nadie va a poner en riesgo la vida de los ciudadanos de Castilla y León por el simple hecho de celebrar su cumpleaños. También se ha tratado en el Consejo de Gobierno de hoy el ofrecimiento que ha hecho este Gobierno, a través de su Consejería de Familia, para poder acoger en nuestra comunidad a parte de los menores no acompañados que están en este momento en las Islas Canarias. Nosotros creemos, lo dijimos en su día, que lo que ocurre en Canarias nos afecta a todos, que lo que ocurre en cualquier parte de España nos afecta a todos. Y nosotros somos personas que creemos de verdad en los derechos humanos, en la política social y en las políticas de asilo. Hemos ofrecido hasta 25 plazas para acoger a estos menores en nuestra comunidad, muy por encima de lo que se han ofrecido por población o por presupuesto otras comunidades. Estamos orgullosos de estar a la cabeza de estas políticas, de estas políticas de solidaridad, de estas políticas de atención a estos menores. Y queremos aprovechar también, para decir que ayer también mandamos una carta al ministro del Interior manifestando nuestra protesta por la no admisión de la solicitud de derecho de asilo por parte de Oscar Pérez. Ustedes saben, es hermano de un policía opositor al Gobierno de Maduro, que fue ejecutado extrajudicialmente, cuyo caso está en la Corte Penal Internacional. Se trata de un caso claro que cumple desde nuestro punto de vista con todos los requisitos para conceder el asilo, como a tantos y tantos venezolanos que han huido de su país, huyendo de la represión y de la violación de los derechos humanos. Y nos llama la atención que un Gobierno progresista esté más atento a conceder estos derechos o la nacionalidad a quien le toca el piano que a quien defiende la democracia y los principios del derecho internacional. La política progresista no es conceder la nacionalidad a quien te toca la música que te gusta, sino es proteger a quienes huyen del terror de un régimen que vulnera de manera sistemática los derechos internacionales. Y concretamente en este caso esperamos que el Gobierno de la Nación rectifique esos hechos. Se ha hecho también un pequeño balance de este año por parte de todas las consejerías. Es un año claramente marcado por la crisis del coronavirus, un año tremendo que todos queremos pasar. Pero he de decirles que desgraciadamente con las campanadas de fin de año la pandemia no se habrá acabado y de eso dará en cuenta la consejera de Sanidad. Pero también es justo reconocer que durante todo este año, aparte de esto, se ha hecho mucho trabajo en todas las consejerías. Se ha hecho trabajo en la consejería de Presidencia con el apoyo a las entidades locales. Es la comunidad que más ayuda ha prestado a las entidades locales en toda España. Con la apuesta también desde la consejería por la estabilización, por acabar con la temporalidad, con un aumento significativo de la oferta pública de empleo a pesar de las condiciones, un 12% con respecto al 2019. Tampoco se ha parado a trabajar en la consejería de Transparencia y Ordenación del Territorio y Acción Exterior, con la aprobación del proyecto de ley, con la huella normativa, con el catálogo de información pública, con todo el trabajo que se ha hecho también para cambiar la ley de ordenación del territorio y nuestras políticas demográficas. La consejería de Economía y Hacienda ha trabajado intensamente durante este año para inyectar liquidez a nuestra economía y conseguir que nuestra caída del PIB sea menor. Más de 3.200 proyectos empresariales con una movilización de más de 410 millones de euros que han contribuido a la creación o al mantenimiento de más de 9.000 empleos. A pesar de la situación, no hemos subido los impuestos, hemos cumplido el pacto en lo que se suponía la eliminación del impuesto de sucesiones, impuesto que esperamos eliminar antes de que acabe esta legislatura. Hemos aplazado el pago de impuestos a quienes han sufrido la crisis y hemos conseguido remitar un presupuesto que va a resolver todas nuestras necesidades en el próximo año. La Consejería de Empleo se ha enfrentado a una de las situaciones más dramáticas de caída del empleo. Nuestra tasa de paro es hoy del 12,49, mientras que en el país es el 16,26. El desempleo ha crecido mucho menos en Castilla y León que en la media nacional. El crecimiento en la media fue del 20, aquí es del 16,1. La menor dependencia del sector de servicios, la fortaleza de nuestro tejido industrial, han permitido estos buenos resultados, buenos comparativamente. No hay nada bueno en el incremento del paro. Además, hemos conseguido sacar los fondos de los planes extraordinarios, el refuerzo de las políticas de empleo en el plan de empleo rural, con más de 85 millones y más de 8.400 contrataciones. Lo mismo desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Las acciones en materia de vivienda, en la protección y ayuda al alquiler, más de 20 millones de euros. Vamos a llegar a más de 3.000 viviendas en esta legislatura de parque público. La apuesta decidida de la Junta con los municipios para la prestación de servicios de abasteamiento y saneamiento de aguas, de depuración, de tener una comunidad con un medio ambiente más sensato. Vamos a tener también un incremento de nuestra política de cobertura digital, gracias a los convenios que hemos hecho con las diputaciones de toda nuestra comunidad. Desde el punto de vista de la Consejería de Agricultura y Ganadería, hay que resaltar los planes de empleo juvenil en nuestro sector primario, que han conseguido más de 1.900 incorporaciones. También los planes de empleo y de promoción de la mujer en el medio rural, con más de 50 millones de euros destinados a esta política. Y los planes de modernización y de adaptación y de disminución de emisiones en nuestro regadío, que han comprometido un total de 41 millones de euros y que ha conseguido mejorar y hacer más sostenible nuestro sistema primario. En educación hemos mantenido la educación presencial en FP, la única comunidad que la ha mantenido. Hemos afrontado el reto de la vuelta a las aulas de manera presencial con unos resultados excelentes. Mantenemos nuestra apuesta por la investigación, con más de 42 millones destinados a investigación, el impulso de la FP creando la red de excelencia en FP. Y en cultura y turismo, la reacción de la consejería a uno de los sectores más afectados, consiguiendo mantener la actividad y la oferta cultural, adaptándola a formatos online, consiguiendo que volviéramos a ser otra vez la comunidad líder en turismo rural y consiguiendo mejorar, en nuestras campañas, Castilla y León como destino turístico seguro y de calidad. Ha sido, por tanto, un año de mucho trabajo, en el cual nosotros no nos aprobaremos a nosotros mismos, no se trata de aprobarnos a nosotros mismos, se trata de comprometernos a seguir trabajando para paliar las consecuencias de una gravísima crisis. En condiciones como estas no es posible, no es razonable a la autosatisfacción. Lo que tenemos que hacer es escuchar a los sectores más afectados, seguir trabajando, seguir trabajando para que esta comunidad salga del 2021 con más empleo, con más actividad, con la menor letalidad posible después de la pandemia ni con las reformas que son necesarias. Vamos a seguir trabajando y vamos a ir trabajando eludiendo en lo posible la autosatisfacción. Sobre la situación de la pandemia en nuestra comunidad, les dará cuenta ahora la consejera, como siempre, Verónica Stoltos. Muy buenos días a todos. El 11 de marzo del año 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia a nivel global. Es decir, llevamos 315 días en una situación de pandemia en todo el planeta. El primer estado de alarma en España se declara el 14 de marzo y finaliza el 21 de junio. Pero nuevamente la situación epidemiológica hace que se tenga que declarar el 25 de octubre un nuevo estado de alarma. Hoy es la última rueda de prensa. Quedamos en el año 2020 y después de 110 ruedas les quiero agradecer a todos su presencia, tanto a los medios como a las personas que desde el otro lado nos escuchan y nos siguen. Pero especialmente quiero dar mi agradecimiento a todos los ciudadanos de Castilla y León que con todo su esfuerzo han conseguido que en algunos momentos partir de situaciones bastante difíciles, llevar a buen puerto o al menos descender la incidencia acumulada. Y esto yo creo que ha sido una labor de concienciación y de responsabilidad individual de todos los ciudadanos, también de los pequeños y grandes empresarios, también de todos los trabajadores, a los cuerpos y fuerzas de seguridad y por supuesto y como no a los profesionales sanitarios y no sanitarios que durante todo este año han trabajado de una manera absolutamente espectacular y han contribuido para que la pandemia que nos ha azotado a todos sea lo mejor que hemos podido hacer ha sido intentar mitigarla lo más posible y yo creo que hasta ahora se ha conseguido mitigar. Esto no quiere decir que tengamos que relajarnos ni muchísimo menos porque lo que está claro es que el coronavirus sigue circulando, la vacuna tardará su tiempo en hacer el efecto que necesitamos que haga y por lo tanto tenemos que seguir todos muy, muy atentos. Por eso es tan importante en estas fechas en las que puede haber cierta tendencia a querernos relajar que no lo hagamos, que sigamos haciendo las mismas cosas que hemos hecho durante todo este mes que nos ha llevado a controlar esa incidencia que estamos viendo que se está parando ese descenso. Por lo tanto, les vuelvo a pedir encarecidamente que sigan participando, que sigan siendo cómplices en este control de esta terrible pandemia. 2020, desde luego, ha sido un año muy, muy duro para todos nosotros, muy duro, espectacularmente duro. Yo repito muchas veces que ha sido para mí el peor año de toda mi carrera profesional desde un punto de vista profesional porque nos ha enfrentado a retos y a situaciones que han sido absolutamente dramáticas y lo único que puedo yo hacer hoy es desear a todo el mundo un año 2021 lleno de alegría y lleno de salud y espero que esto sea así. También quiero agradecer hoy a todos los trabajadores de la Consejería, de la Gerencia Regional de Salud, de las Gerencias de Atención Primaria, de Emergencias y Atención Hospitalaria y a todos los profesionales que han hecho posible el trabajo y hoy especialmente quiero agradecer el trabajo a todos los profesionales que forman parte de los equipos de vacunación COVID porque ellos van a llevar esa luz de esperanza a todos los rincones de esta comunidad y por lo tanto hoy les quiero a todos agradecer su trabajo, su compromiso y la complicidad extrema que han tenido con la salud de los castellanos y leoneses. En esta diapositiva vemos que hemos tenido un año muy complicado en el que nos hemos enfrentado a una pandemia sin precedentes en la historia reciente que ha tensionado a todo el sistema sanitario de nuestro país y el de nuestra comunidad de una manera absolutamente desconocida para todos. La enfermedad COVID-19 en nuestro país hasta ayer ha producido un millón ochocientos noventa y tres mil quinientos dos personas infectadas por coronavirus, cincuenta mil cuatrocientos cuarenta y dos fallecidos, doscientos nueve mil cuatrocientos noventa y seis pacientes que han precisado ingreso hospitalario y dieciocho mil noventa y seis pacientes ingresados en UCI. Estas cifras nos dan evidentemente el registro de la repercusión tan importante que ha tenido la enfermedad por COVID-19 en nuestros niveles asistenciales de nuestro país. Si nos centramos en SACIL, en nuestra gerencia regional, en nuestros hospitales y en nuestros centros de salud y en todos nuestros dispositivos, hemos visto que hemos tenido ciento treinta y siete mil sesenta y seis pacientes infectados, cinco mil ciento noventa y cinco fallecidos en hospitales, diecinueve mil noventa y cuatro pacientes que han precisado ingreso hospitalario y mil trescientos setenta y seis pacientes ingresados en la UCI. Por lo tanto, no debemos perder la perspectiva de que estos nueve meses de pandemia, lo que han supuesto para este país y lo que han supuesto para esta comunidad y no lo tenemos que olvidar y la mejor manera de no olvidarlo es hacer todo lo posible para seguir controlando la situación. Esto no nos ha sucedido solamente a España e Europa, ha sido duramente golpeada, se han contabilizado dieciséis millones de casos, cuatrocientos tres mil fallecimientos, son cifras muy, muy significativas que también nos dan una medida de la magnitud de esta pandemia. A nivel de incidencias acumuladas, acumuladas en este momento en los países europeos, vemos que Francia tiene 269 casos por cien mil habitantes, Reino Unido tiene 475, Italia 371, Alemania 393, Portugal 502 y España está en 255. Pero si algo hemos aprendido durante todos estos meses es que puedes estar arriba o puedes estar abajo, pero esto puede cambiar y además cambiar de una manera muy rápida y nos cuesta mucho el poder controlar la infección, nos cuesta muchísimo, sin embargo, la reinfección y el estallido de los contagios se consiguen muy pocos días. Por lo tanto, no tenemos que olvidar la situación en la que estamos en España, la situación se ha estabilizado en los últimos tiempos, pero sí que es verdad que ya la semana pasada hemos superado en España el umbral de 250 casos por 100.000 habitantes y estábamos por debajo en las últimas semanas. Con los últimos datos publicados por el Ministerio, ayer vemos que España se encuentra ahora con una tasa, como acabo de decir, de 255 por 100.000 habitantes. Las comunidades que mayor tasa de incidencia poseen en estos momentos son Baleares con 522 y Extremadura con 422. Nosotros, nuestra comunidad afortunadamente está entre las 4 que tienen menor incidencia acumulada por 100.000 habitantes. En términos comparativos, si vemos en la siguiente diapositiva, las tasas de ingresos hospitalarios van de manera paralela a la disminución de la incidencia, entonces vemos que tanto en los ingresos hospitalarios como en planta como en UCI estamos en los decimosegundos y estamos los sextos en defunciones. En lo que respecta a nuestra comunidad, señalar que aunque la incidencia acumulada disminuye ligeramente la incidencia diaria, ya estamos observando que estamos creciendo en número de casos. Hoy mismo hemos declarado más de 500 casos. También es verdad que estos últimos cuatro días ha habido cierta disminución del registro y por lo tanto también lo puede explicar, pero es evidente que estamos teniendo un cambio de tendencia en la curva y los casos están ya aumentando de nuevo en nuestra comunidad. En nuestra comunidad ahora, como han visto en la diapositiva anterior, teníamos 146 casos por 100.000 habitantes con una consolidad de 144.000. Estos casos que hemos detectado hoy son infecciones producidas en los cinco últimos diez días. Debemos de tener muchísima precaución. en las últimas 24 horas, como acabo de decir, hemos declarado 515 casos nuevos y esto hace que sea una declaración similar a la que tuvimos hace 14 días. En la diapositiva siguiente vemos que a nivel de provincias tenemos una provincia con una incidencia superior a 250 casos por 100.000 habitantes que significa un riesgo muy alto que es Palencia que está con 321 casos por 100.000 habitantes. Tres provincias con una incidencia entre 150 y 250 casos por 100.000 habitantes. Con un riesgo alto tenemos a Burgos con 196 León 151 y Segovia 160 y cinco provincias con menos de 150 casos por 100.000 habitantes en riesgo medio que son Ávila con 78 Salamanca 86 Soria 97 Valladolid 116 y Zamora 119 pero nos preocupa que esté subiendo nos preocupa últimamente mucho la provincia de Segovia que ha pasado en los últimos días de tener un riesgo medio o un riesgo alto y se está viendo un aumento de casos Ávila Salamanca Soria y Valladolid empiezan a mostrar una tendencia creciente nos preocupa porque algunas comunidades vecinas como es la de Madrid que fue un epicentro muy importante para nosotros en la primera ola vuelve a tener un crecimiento de sus casos y de manera paralela aquellas provincias que más se relacionan con Madrid están también creciendo por lo tanto recuerdo que nuestra comunidad está perimetrada recuerdo que no tenemos que movernos de un lado a otro recuerdo que tenemos que proteger a las personas a nuestros familiares y sobre todo a las personas mayores con lo cual por favor sean cautos y piensen en lo importante que es la responsabilidad individual la tendencia general de nuestras provincias como decía antes en la siguiente diapositiva vemos que hay un aplanamiento de las curvas con muy ligeros descensos pero a la luz de los datos que vamos teniendo esta semana vemos que en los próximos días podemos ver que puede volver a producirse un ascenso con lo cual prudencia prudencia y prudencia es el mejor consejo que nos podemos dar a todos nosotros en la siguiente a nivel de los municipios vemos que seguimos detectando un número importante de municipios que declaran pocos casos pero también estamos viendo tendencia creciente en algunos de ellos como estamos en la incidencia diaria supera la consolidada en municipios como Aranda de Duero Ávila Laguna de Duero Palencia Salamanca Segovia Valladolid y Zamora dada la alta incidencia baja trazabilidad y tendencia creciente de casos detectados en varios municipios vamos a poner en marcha la realización de pruebas de antígenos a gran escala es decir poblacionales a los vecinos de Sepúlveda en Segovia y este fin de semana se realizarán a los de Villalón de Campos quiero agradecer a los alcaldes la colaboración para realizar estas pruebas en estos días que además son días claves y pido la colaboración de todos los ciudadanos sobre todo y especialmente aquellos que crean que hayan podido estar en contacto con una persona que haya tenido coronavirus o que haya venido de fuera de nuestra comunidad autónoma aún no estando autorizado este desplazamiento pero sí les rogaría que se acercarán a hacerse la prueba de antígenos de segunda generación a todos esos municipios a todos los que he nombrado les solicito un máximo cuidado y como decía antes una máxima prudencia en estos momentos la RT la tasa de reproducción del virus está situada en 0,75 pero están por encima de ellos en este momento Segovia y también Valladolid cuidado con superar la cifra de 1 estamos ahí oscilando en alguna sube baja pero lo ideal es que estemos por debajo de 1 y si todas las provincias pueden estar en torno a ese 0,75 o menos sería algo que nos determina una tendencia negativa y una tendencia de control En la siguiente diapositiva lo que vemos es que bueno esta es cómo se ha ido yendo las olas en nuestra comunidad autónoma La primera ola si se dan cuenta fue terrible porque fue prácticamente una vertical de hecho casi se saltó como nivel asistencial a la atención primaria y debutamos con los ingresos en los hospitales y con los ingresos en las UCIs y ya gracias al inmenso trabajo que ha hecho la atención primaria este primer nivel asistencial desde la desescalada se ha podido contener y suavizar esta segunda ola el trabajo tanto de la atención primaria como de los hospitales ha sido absolutamente encomiable y también de los servicios de emergencias pero también he de decir que en esta segunda ola están haciendo un trabajo importantísimo para la atención a la patología no COVID durante la primera ola que fue dramático el ascenso nos centramos todos mucho en el COVID pero ahora es evidente que tanto todos nuestros dispositivos están trabajando para aquellas enfermedades tiempo dependientes que ser atendidas lo antes posible para evitar un incremento de la mortalidad en esas patologías que una pandemia como esta pueden inducir patologías como el cáncer como el infarto como el ictus pueden verse dañadas por esta situación y yo quiero reconocer a todos nuestros profesionales el inmenso esfuerzo que están haciendo para intentar controlar no solamente el COVID sino el no COVID que es imprescindible e importante y desde aquí mi agradecimiento total y el entender que hemos tenido que hacer un refuerzo y una reordenación del sistema y hemos tenido que movilizar a muchos profesionales porque ha habido determinadas unidades muy sobrecargadas en las que teníamos que apoyarles y ayudarles y ese es el motivo por qué se ha hecho una reordenación para adaptar nuestro sistema a la situación de la pandemia los hospitales del SACIL durante la primera ola se reorganizaron como he dicho de una manera importante y ahora en esta segunda ola podemos decir que tenemos en estos momentos a 506 pacientes COVID que están ingresados en nuestros hospitales de ellos 365 se encuentran en planta y 141 en las unidades extendidas de críticos sigue siendo una ocupación altísima en nuestras unidades de críticos porque evidentemente es una cuando una persona entra en una UCI no suele estar uno o dos días sino que es fácil que esté tres semanas cuatro semanas incluso tenemos casos con más de dos meses en una UCI evidentemente la rotación en las UCI determina el cuello de botella que se puede producir en los hospitales y para nosotros es muy importante detener lo más posible los contagios porque si no hay contagios no hay ingresos y si no hay ingresos no hay personas en la UCI tenemos que conseguir bajar ese número de personas que están ingresadas en las UCI evidentemente ellos estarán en la UCI el tiempo que necesiten y por lo tanto lo que tenemos que hacer es disminuir esa necesidad de entrada en la UCI y eso solamente se consigue disminuyendo los contagios en las últimas 24 horas han fallecido siete personas nuestro pésame a familiares y amigos sabemos que es una situación muy compleja en la que además la persona fallece en soledad fallece lejos de su familia y además en unos días tan especiales como estos por lo tanto les mandamos un fuerte abrazo a todas las personas que se encuentran en este momento en esta situación como saben ayer recibimos un número importante de dosis de vacuna COVID tras los retrasos que la empresa Pfizer había anunciado el pasado lunes durante esta mañana estas vacunas se han ido distribuyendo los 54 equipos de vacunación conformados en nuestras nueve provincias que van a ayudar que van a ayudar o que van a vacunar a las personas institucionalizadas y a todos los trabajadores de los centros sociosanitarios que han establecido su consentimiento a ser vacunados este procedimiento continuará durante las próximas semanas y esperamos que en la segunda quincena de febrero podamos haber cubierto ya la totalidad de los centros sociosanitarios de nuestra comunidad hoy ya podemos decir que estamos vacunando a todos los ciudadanos de estas circunstancias en todas nuestras provincias hemos visto esta mañana las imágenes de los diferentes equipos COVID vacunas en nuestras nueve provincias salir a todos los rincones de nuestra comunidad para iniciar este proceso que es un proceso muy importante ya tenemos en nuestro registro a día de hoy esta mañana a 639 personas con la primera dosis de la vacuna de ellos 350 son residentes de centros sociosanitarios y 289 trabajadores de estos centros estamos trabajando para poder incorporar estos datos diariamente al portal de transparencia de la junta y que puedan seguir la evolución de la campaña de vacunación también estamos preparando el aplicativo en la app de SACIL Conecta para que los ciudadanos puedan descargarse un certificado con todas sus vacunas incluidas evidentemente la vacuna de COVID en cuanto a los próximos pasos en la campaña de vacunación estamos ya planificando la llegada de la próxima vacuna que va a ser de la compañía moderna que seguramente reciba el visto bueno de la agencia europea del medicamento en la primera quincena de enero esta vacuna se va a destinar principalmente a vacunar a los profesionales sanitarios tanto los de primera línea como al resto se distribuirá a todos nuestros hospitales donde iremos convocando y vacunando a los profesionales sanitarios en cuanto a la nueva cepa del coronavirus detectada en el Reino Unido señalar que nuestros microbiólogos ya están trabajando junto a la Universidad de Valladolid en la secuenciación de muestras de semanas previas para ver si esta cepa ha podido estar ya entre nosotros además se van a dar instrucciones para que a todos los posibles casos que hayan podido estar en el extranjero que procedan del extranjero especialmente que procedan del Reino Unido en lugar de realizar una prueba de antígeno de segunda generación se le haga una PCR sobre todo no por su bondad diagnóstica sino por la posibilidad que tenemos para secuenciar ese virus y ver a qué cepa pertenece y si pertenece a las cepas del Reino Unido de hecho tenemos un posible caso importado que está en estudio por si fuera portador de esta variante y este caso yo quiero contárselo porque es un caso ejemplo de lo que no debemos de hacer es una persona que viene que viaja desde el Reino Unido que viene con una PCR negativa que se mueve por todo el territorio empieza en Valencia y termina en Madrid y finalmente viene a Castilla y León llegó a Madrid y en Madrid no tenía ningún problema pero se traslada a una de nuestras provincias en estos días esta persona empieza a tener síntomas pero en vez de quedarse en su casa con síntomas esperando que se le diga si va a tener como es si antígeno o PCR negativo se reúne con varios familiares en esos familiares hay primos amigos y personas mayores que en este momento están todos en estudio ¿qué quiero decir con este caso? primero que tener una PCR negativa puede ser evidentemente en ese momento negativo pero se puede positivizar porque podemos estar en un periodo de incubación por lo tanto tenemos que ser muy cuidadosos segundo tenemos perimetradas las comunidades autónomas no podemos estar yendo de un lado a otro distribuyendo los virus y desde luego lo que no podemos es someter a nuestros familiares a la posibilidad de contagiarles esperemos que este caso se quede en nada y que no haya que lamentar ningún evento más pero tenemos que ser muy consecuentes todos con nuestros actos y con lo que hacemos y no es tanto que nadie nos pille o nos vea si lo hacemos mal sino que nosotros mismos seamos nuestros policías los que controlemos lo que tenemos que hacer y este tipo de cosas los tenemos que evitar quiero mencionar también que ayer se publicó en el BOCIL la orden de la Consejería de Sanidad por la que se establece el procedimiento para la acreditación de las enfermeras y enfermeros para la indicación uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios con esta orden regulamos el procedimiento para conseguir la acreditación para indicar medicamentos y productos sanitarios recomiendo a todas las enfermeras de la comunidad que lo revisen para conocer el procedimiento mediante el cual pueden obtener esta acreditación en este año que es el año mundial de la enfermería finalizar este año haciendo avances en las competencias de esta profesión sanitaria es una manera directa o indirecta de reconocer su trabajo su valía y su esfuerzo durante todos estos meses que no ha sido poco y que han estado en todos los niveles sanitarios tanto en el primer nivel como en emergencias como en nuestros diferentes dispositivos urgencias plantas y UCIs trabajando de una manera absolutamente extraordinaria señalar que pese a que la enfermedad COVID ha limitado mucho nuestra actividad hay algunos ejemplos en los que hemos ido retomando el pulso a la actividad de nuestros hospitales y un ejemplo son los trasplantes que llevamos al año salvando los meses de marzo y abril hemos hecho un número de trasplantes muy similar al del año anterior habiendo alcanzado estos días un total de 147 trasplantes de órganos y esto yo creo que es una buena noticia sobre el intento de normalización de la actividad de nuestro sistema sanitario para acabar pues volver a decir lo que siempre repetimos que es el mensaje de cautela a todos nuestros ciudadanos que estamos en un momento en el que se están frenando el descenso incluso en algunos sitios estamos viendo un aumento de casos muy importantes y por lo tanto necesitamos que tengan mucho cuidado que celebrar no es en estos casos abrazarnos y estar los unos con los otros y no utilizar la mascarilla ni la distancia eso no es celebrar porque esto puede tener consecuencias y las puede tener muy importantes el haber comenzado ya la vacunación no es una garantía de nada tardaremos muchos meses en poder decir que tenemos inmunidad suficiente como para protegernos frente al coronavirus por lo tanto aunque nos vacunen tenemos que seguir aplicando las medidas de contención si tenemos visitas estos días utilicemos las estancias más amplias ventilemoslas todo lo que podamos intentemos siempre mantener la garantía de seguridad cuando estemos en nuestras casas cuando no es nuestra burbuja convivencial habitual utilicemos la mascarilla siempre cuando organicemos una mesa en la que debemos de ser los mínimos posibles intentemos no enfrentar los unos a los otros sino estar situados en zig zag y recordar que si no nos encontramos bien o tenemos cualquier síntoma es importante que contactemos con nuestros servicios sanitarios tanto atención primaria como puntos de atención continuada el virus como he dicho varias veces va a hacer lo que le dejemos hacer no le dejemos hacer nada no le dejemos hacer nada es la mejor garantía para que no se produzca el contacto recuerdo las 6 M metro y medio mascarilla manos la higiene de manos sigue siendo fundamental máxima ventilación mínimo contacto social y me quedo en casa si tengo cualquier síntoma quiero desearles a todos y cada uno de ustedes un año 2021 y yo no puedo decir otra cosa que sea un año 2021 lleno lleno de salud muchísimas gracias bien quedamos a disposición de las preguntas y en hacer pues empezamos con Castilla y León Televisión con Teresa Gavilán adelante Teresa hola buenos días a todos yo quería preguntarle no sé si a la consejera o al vicepresidente o a ambos ese descenso que estamos viendo en el ritmo de contagios cómo puede afectar a los hospitales sí que están bajando el número de personas ingresadas en plantas y en UCI sigue siendo muy alto temen que en los próximos días haya también una subida en las personas hospitalizadas la verdad es que sí si algo hemos visto durante todos estos meses es que todas las cifras van en paralelo los contagios al poco tiempo a los 10 14 días empezamos a ver un incremento en las hospitalizaciones y además un incremento en las UCI por lo tanto está claro que el que haya una disminución en el ritmo del contagio que haya más casos nos preocupa mucho y nos preocupa mucho lo que pueda pasar dentro de 10 14 días entonces por eso solicitamos de manera muy encarecida que se tenga muchísimo cuidado esto siempre podemos pensar que esto a mí no me pasa y pasa pasa a gente mayor pasan a personas jóvenes y pasa a muchísima gente como he dicho las cifras son abrumadoras y nadie estamos a salvo de un virus que está en el ambiente y que cualquiera nos puede contagiar con lo cual muchísimo cuidado y si la respuesta es que puede haber una tendencia a la subida y en la mano de todos nosotros está que esa subida que ciertamente puede producirse sea la mínima posible lo intentamos ahora con Celsa Villanueva de Televisión Española en Castilla y León adelante Celsa vamos a pasar a la agencia ICAL visitación Andrés adelante sí perdón sí hola buenos días la consejera dale a Bici hay una Bici un momento por favor Bici Bici por favor nos escuchas comienza tu pregunta de nuevo si quería preguntar a la consejera porque ha confirmado que hay una ha confirmado la tendencia de la que ya advertía hace dos semanas de un aumento de los contagios no sé si lo han notado que esos contagios también van a mayores en estos últimos días de navidad y ante ese cambio de tendencia si tienen pensado pues alguna medida más restrictiva para evitar una tercera ola y luego no sé si al vicepresidente o a la consejera pero quería plantear una cuestión de actualidad se ha conocido que el ministro Illa va a dejar el cargo para ser candidato a la Generalitat no sé cómo lo valoran con un ministro con el que en muchas ocasiones han dicho que han tenido entendimiento gracias bueno en relación a los contagios últimos yo quiero hacer una una apreciación y es que más del 70% de los contagios que tenemos en este momento son familiares o sociofamiliares mixtos con lo cual esto quiere decir que se está contagiando en el ámbito de la familia no es no es en otro en otro ámbito entonces esto nos hace nos hace reflexionar en cuanto a las medidas restrictivas vamos a ir siempre de la mano siempre vamos a ir siempre de la mano de los datos si los datos tienen tendencia a subir para eso tenemos ya configurado un semáforo que nos ayuda mucho a la toma de decisiones si los datos tanto epidemiológicos como sanitarios saltan de nivel las medidas saltarán de nivel y además de una manera muy rápida nada más que detectemos que esto se está produciendo yo creo que el habernos dado indicadores y criterios nos ayuda mucho a la toma de decisiones y antes de pasar la palabra al portavoz yo sí que quiero hacer una una mención al al ministro de sanidad hemos pasado tiempos muy difíciles hemos tenido mucha relación todos los consejeros de sanidad con este ministro ha estado y yo espero que esté un tiempo pero bueno porque dentro de la pandemia no me parece que sea el momento más oportuno para que él se vaya pero hemos mantenido una relación muy fluida todos los consejeros con él ha habido momentos en el que bueno puede haber habido desacuerdos pero lo cierto es que es una persona con la que se trabaja muy bien es un gran trabajador es alguien que intenta dar respuesta a las cosas y yo desde luego si se va a nivel personal lo sentiré bien bueno ha sido un día agitado para el mercado de invierno pero yo creo que la valoración un asunto es la valoración personal en la que yo estoy de acuerdo con la consejera el ministro ha demostrado una capacidad de diálogo y de aguante no me parece que sea el mejor momento en mitad de la pandemia pero no entraré en esa consideración pero nos pasamos la vida hablando de los pilotos y poco de las escuderías yo creo que de lo que se trata es de saber qué proponemos o qué propone el partido socialista o qué propone el partido popular o qué propone ciudadanos cuando se presentan unas elecciones es decir que desgraciadamente en España este asunto pues es formar parte de nuestra manera de entender la política y muchas veces pues así nos va no se trata de ser quién es qué propones qué propones en la transparencia qué propones en la independencia de los controladores qué propones a Cataluña y a nuestro país y al conjunto del país y al conjunto de España yo creo que eso es lo importante y es sobre lo que deberían de reflexionar todos hoy qué estamos proponiendo esa manera de elegir candidatos a mí no me gusta y como mi experiencia personal es la de una persona que cree en las primarias opino de las designaciones en un partido y en otro exactamente lo mismo creo que no son buenos sistemas las designaciones para los candidatos autonómicos lo cree mi partido en su programa por eso milito en él entre otras cosas porque este partido cree en las primarias como sistema como sistema ideal de elegir candidatos y porque propone una cosa para la transparencia y porque propone otra para la evaluación de las políticas públicas y porque propone otra sobre los derechos y libertades individuales y otra sobre nuestro modelo de nación eso es lo importante en política es bueno contar con buena gente yo creo que el ministro es una persona insisto sensata y que ha demostrado mucha capacidad de aguante durante la crisis y yo le deseo lo mejor en lo personal pero le deseo lo peor en lo político porque no me gusta lo que propone su partido para Cataluña y para el conjunto de España Lo intentamos ahora con Celsa Villanueva de Televisión Española Castilla y León Adelante Buenos días en ese mercado de invierno que dice usted me gustaría conocer su opinión sobre el paso de Lorena Roldán al Partido Popular y las críticas que ha hecho en su despedida a la estrategia de Arrimadas y que aquí tampoco ha habido primarias para la designación y luego esa es una pregunta y la otra sobre los fondos europeos cuando dice usted que se ha escogido el sistema peor se refiere a que se ha hecho con fines políticos y más allá de las quejas se puede hacer algo más Bien sobre el primer asunto sobre el primer asunto ya le digo que es un día difícil para el mercado de invierno yo no voy a hacer consideraciones personales y lo único que voy a decir es que uno tiene que ser cuidadoso con la hemeroteca que genera y los pasos que da porque luego eso a veces a uno le pone en problemas pero yo creo que lo importante de este partido y ahora hablo no como portavoz porque no esto no es una pregunta que yo deba contestar como portavoz sino como Francisco Igea yo también le deseo a Lorena Roldán todo lo mejor en lo personal pero le deseo a mi partido que sea capaz de transmitir con ilusión nuestro mensaje el mensaje de regeneración de una nación unida de una nación de libres iguales el mensaje de la evaluación de las políticas públicas le deseo que este partido empiece a sumar y empiece a restar y luego hay una pregunta que hoy no me resisto a hacerme que es la lealtad ¿quién representa hoy en este partido la lealtad? ¿quienes decían que sí o quienes lealmente daban su opinión? yo estoy orgulloso de estar en este partido y de contribuir en la medida de lo posible a que este partido tenga el mejor resultado posible en las elecciones catalanas sobre el otro asunto los fondos europeos los fondos europeos ah sí sobre los fondos europeos bueno el sistema que se ha elegido es malo para la comunidad porque se ve perjudicada en el reparto de los fondos es malo porque no se ha elegido ni el criterio poblacional siquiera que siempre es malo para nosotros en una región con el red demográfico pero es que es aún peor su resultado es aún peor que el que si se hubiera elegido un reparto poblacional insisto que nosotros reparto por persona somos los que más perdemos la desviación es la más alta esto es como entiende este gobierno la política de reto demográfico lo dijimos ayer es la financiación según San Mateo a quien menos tiene menos se le dará pero ¿qué se puede hacer? hombre se puede hacer es intentar ser coherente intentar ser coherente y elegir un sistema que de solución a aquello para lo que se han destinado estos fondos estos fondos vienen destinados por la Unión Europea para paliar el efecto el impacto en los sistemas de sanidad de educación y de protección social que ha tenido la crisis para eso se destinan estos fondos pues parecería lógico que elegiramos un sistema que tuviera que ver con la incidencia con la morbid mortalidad con el número de personas en residencias con el gasto educativo no es lo mismo el gasto educativo en una comunidad que tiene que atender 94.000 kilómetros y aulas de tres alumnos y colegios de tres alumnos que el de una población que lo tiene concentrado todas estas cosas no solo no se han tenido en cuenta sino que se ha hecho justo lo contrario se ha perjudicado a quien más impacto había tenido a quien más personas tiene en las residencias a quien más coste en educación y en servicios sociales ha tenido ¿por qué se ha hecho eso? yo no sé si se ha hecho por criterio político o no lo que sé es que el resultado la evaluación de esta política pública la evaluación de este reparto es completamente contrario a los objetivos que se persiguen cuando se aprueba estos fondos si uno aprueba unos fondos con un objetivo y su resultado en la manera de aplicarlos es justo el contrario es justo el inverso pues lo menos que se puede decir de ello es que es una mala política ¿es coincidencia esta división de colores? o sea que ganen más estos y pierdan meses pues no sé si es coincidencia o no pero es una muy mala señal de cara al futuro es una muy mala señal de cara al futuro del reparto de los fondos y de cara a la financiación autonómica pero la peor la peor 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 de las señales es el clamoroso silencio de los portavoces del partido socialista el portavoz ocasional del partido socialista y del portavoz de Podemos en esta comunidad es un silencio a estas horas estruendoso pregunta en este momento Adrián Arias de la Agencia EFE adelante Adrián sí hola buenos días yo quería preguntar a la consejera si han comenzado ya a elaborar el registro de las personas que han rechazado vacunarse y si es así cuál es el porcentaje de personas que lo han hecho en esta primera tanda y por otro lado en relación con la decisión del arzobispo de Sevilla de suspender las procesiones de Semana Santa para el próximo año quería saber si existe ya una hoja de ruta en la comunidad de cara a los próximos grandes eventos como carnavales Semana Santa o si estos van a depender de la situación epidemiológica que haya en las semanas previas a estos eventos gracias bueno en relación a la vacunación que en realidad empieza hoy pero hasta hoy hemos vacunado como he dicho antes a 639 personas con la primera dosis de la vacuna de los cuales 350 eran residentes de centros sociosanitarios y 289 trabajadores de estos centros la mayor parte evidentemente de Palencia que era donde estaba posicionada esta vacuna en el resto de provincias todos los equipos de vacunación están en este momento trabajando en las diferentes residencias iremos dando datos y la idea es que tengan esta información en el portal de transparencia de manera que puedan ir viendo cómo va el ritmo de vacunación por provincias y por cada una de las zonas de nuestra comunidad sobre los eventos sobre los eventos de la Semana Santa perdón sobre los eventos de la Semana Santa recordaba yo hace muy poco el día 11 de marzo tuve la osaría de aventurar que igual no había Semana Santa este año y no quiero ni recordar la que nos cayó en aquellas 24 o 48 horas yo creo que es prudente no programar actos masivos pero también creo que tenemos que esperar a ver un poco la evolución de la pandemia pero este año hasta que no haya una inmunización suficiente programar eventos masivos no es prudente por tanto la decisión del arzobispado de Sevilla me parece una decisión razonable y prudente Pregunta ahora Beatriz Consuegra de Europa Press adelante Beatriz Buenos días consejera me gustaría preguntarle usted ha insinuado que hay muchas o sea que hay personas que están viniendo de otras comunidades autónomas saltándose el confinamiento perimetral me gustaría saber si la Junta de Castilla y León se plantea restringir las medidas de llegada de familiares de otras comunidades autónomas que sí que se iba a permitir para estos días del año nuevo como ha sucedido en Navidad y respecto al cambio en el Ministerio de Sanidad me gustaría preguntarles si consideran que habría que aprovechar para cambiar también la escudería como ha dicho antes el portavoz o dejarlo solo en bueno o sea el cambio del ministro sería suficiente bueno en relación a las medidas de restricción de movilidad existen ya es decir si una comunidad está perimetrada está perimetrada y no podemos viajar hay controles están poniendo sanciones pero parece evidente por lo que vemos en algunos de los casos que detectamos en el rastreo es que esto no se está cumpliendo en todos los casos se dijo que solamente se habría 24 y 25 31 y 1 para aquellos familiares pero el resto la movilidad excepto los supuestos de trabajo etcétera etcétera está restringida la movilidad pero esta parece existir cuando vemos en el análisis de los casos hacemos la evaluación del rastreo y vemos que las personas que están implicadas pues han venido de otras comunidades con lo cual bueno pedimos que se controle más esta situación de la movilidad pero sobre todo lo que pedimos es responsabilidad individual sobre el cambio de ministro no veo un posible cambio de escudería si no es a peor es decir que me pasen de no sé qué escudería poner de ejemplo de McLaren a Podemos no me parece un cambio razonable yo espero que haya un ministro que sepa algo del asunto siempre es una cosa buena nosotros creo que hemos demostrado que era una buena idea tener una consejera de sanidad que supiera el asunto vamos a ver si esta vez tenemos suerte y conseguimos que nos pongan un ministro de sanidad que sepa algo del asunto porque además la situación yo creo que lo requiere y a ser posible que no empeoremos la escudería porque ya está ya es bastante regular pregunta ahora Rodrigo de la Era del Mundo de Castilla y León adelante hola sí buenos días bueno para el vicepresidente a raíz de la subvención de medio millón que se aprobó para a Vilagro los sindicatos y la patronal sí que han tildado la decisión de inadmisible y afirmando que se pone en riesgo el plan territorial de fomento no sé qué tiene que decir al respecto y para la consejera ayer la consejera de familia dijo que se comenzaría la vacunación por las residencias públicas y hoy nos consta que en provincias como Valladolid León o Salamanca se ha comenzado por centros privados no sé a qué se debe ese cambio de criterio muchas gracias bien sobre el asunto de la subvención para el desarrollo del plan territorial de fomento de Ávila solo tengo que decir que agradecemos la apuesta decidida del diálogo social por la transparencia es una apuesta que compartimos ellos lo saben bien y creemos que es importante que todas las subvenciones directas que todo el uso del dinero público que se hace desde la administración autonómica sea transparente y además nos comprometemos a que sea así en todas ellas en todas las subvenciones que se dan tanto desde la consejería de empleo como desde cualquier otra consejería les anunciamos ya desde hoy que es nuestra intención ser al máximo transparentes en este asunto porque además creemos que es obligado por tanto nuestro agradecimiento con respecto al caso en concreto respecto al caso en concreto hasta donde yo sé hay un grupo de trabajo en el plan territorial en el que está el diálogo social en el que está la diputación en el que está el ayuntamiento donde esto se ha tratado y hasta donde yo sé también decirles que la subvención no implica ningún gasto que no tenga que ser aprobado por todo ese grupo de trabajo en el que también están los sindicatos están los representantes del diálogo social que decir en resumen no se va a gastar un euro de dinero público en ese caso sin la aprobación de los representantes del diálogo social con lo cual eso nos deja la tranquilidad suficiente de saber que serán ellos mismos quienes decidirán o no si se realiza ese gasto y por tanto pueden tener la tranquilidad de que siendo ellos mismos este gasto será correcto esperamos también que esto no paralice el desarrollo del necesario plan de fomento en Ávila ese tan deseado plan que hemos conseguido echar a andar pero le insisto y le repito nuestro compromiso con la transparencia es absoluto absoluto y cuando digo absoluto es absoluto y en ese plan no se va a gastar un euro en el que no haya dado su aprobación todo ese grupo técnico porque así lo han decidido ellos está decidido que se hará por unanimidad y en ese grupo están naturalmente los representantes del diálogo social así que yo creo que no se puede dar más tranquilidad Bueno en relación a las residencias públicas privadas por donde se empieza el objetivo no se puede olvidar el objetivo es vacunar al 100% de las personas que den su consentimiento para ser vacunadas en todas las residencias de Castilla y León en todas es decir tanto públicas como privadas porque las personas son igual de vulnerables en un sitio que en otro y por lo tanto tiene que hacerse una cobertura de todas ellas ¿Por dónde se empieza? Pues casi siempre el criterio está determinado por la logística y la organización dependiendo las rutas dependiendo cómo se organice en la mayor parte se ha podido empezar por públicas al ser las más grandes pero en otros casos por rutas y por adaptación de las gerencias de atención primaria se ha considerado que el equipo de vacunación haga un determinado circuito por lo tanto eso puede hacer que haya alguna diferencia con alguna provincia pero no olvidemos que el objetivo es llegar a 100% de nuestras personas mayores que están dentro de las residencias y el personal sociosanitario que las atiende si consienten en ser vacunados Es el turno en este momento del norte de Castilla María Jesús Pascual formula su pregunta Adelante Hola buenos días pregunta para el vicepresidente por favor yo quisiera preguntarle por esos 25 menores no acompañados de Canarias saber si tienen un plazo para recibirlos cuándo vendrían y a dónde serían destinados a qué centros a qué provincias gracias En este momento no le puedo dar esa precisa información en principio los centros y las provincias no creo que sea conveniente tratar no seré menores de revelar exactamente esta información hemos hecho el ofrecimiento me parece que ha sido esta misma semana y estamos a la espera de la respuesta por parte del ministerio y de las autoridades del gobierno de Canarias esperamos que sea en el menor plazo posible y nosotros ya contamos con la financiación y la infraestructura para hacerlo Es el turno en este momento de Monse Serrador del diario ABC adelante Monse Sí, buenos días a mí me gustaría saber si tienen ustedes analizada cuál puede haber sido la clave para que en la primera ola Castilla y León fuese una de las comunidades con mayor incidencia y en esta segunda estemos entre las cuatro con menor incidencia si tienen definida dónde ha estado un poco el secreto dónde ha estado la clave de que este sea el resultado Bueno la clave de la mayor incidencia muchas comunidades tuvimos una incidencia muy alta en la primera yo creo que las diferencias fueron de alguna semana arriba o abajo pero yo creo que en la primera ola dependió mucho de los epicentros donde se estaban produciendo más contagios y en nuestro caso Madrid y La Rioja fueron dos epicentros importantes que determinaron el número de contagios iniciales que tuvimos en aquel momento en aquella primera ola lo que sucedió es que se cerró en un momento determinado colegios universidades no se limitó la movilidad y entonces en aquellas provincias en las que había más relación con Madrid no que fueran limítrofes sino que hubiera mucha relación con ellas como podía ser Soria Salamanca Ávila y por supuesto Segovia pues hubo muchísima más infección y desde luego esa curva fue muy alta ¿qué ha pasado en la segunda? en la segunda ya se han producido cosas que han tenido que ver primero con que teníamos equipos de protección que fue muy importante con que teníamos pruebas diagnósticas también muy importante y con que teníamos ya una atención primaria preparada para hacer todas las actividades que han hecho de rastreo de detección de aislamiento de cuarentena apoyados por otros equipos entonces esto ha permitido eso junto a las medidas no sanitarias que han sido muchas de perimetrar de limitar determinadas actividades en determinadas zonas básicas de salud o en determinados municipios durante el verano nos ha permitido contener lo hemos ido conteniendo y a partir del 1 de octubre cuando ya llega más el frío es cuando se produce el mayor el mayor estallido pero yo creo que la contención ha tenido yo creo que ver mucho con la mayor nivel de preparación del mayor nivel de preparación que tenía el sistema sanitario porque en esta segunda ola lo que vimos es que durante el verano se produjo una auténtica siembra en toda la comunidad pueblos que no habían tenido para nada ningún caso empezaron a tener casos y cuando mirabas qué ha pasado 15 días antes pues encontrabas no fiestas encontrabas bueno pues algunos acontecimientos en los que había habido mucho contacto social lo que hemos aprendido claramente es que el contacto social es el que determina el mayor nivel de contagio a más contacto social a menos a más cercanía tengamos unos de otros a menos protección tengamos es evidente que tenemos mayor incidencia esta tercera ola pues nos gustaría que hubiera muy pocos contagios porque es lo que determina si todos hacemos las cosas bien va a haber menos menos contagios y ya pues tenemos un sistema sanitario que está muy preparado pero también está muy cansado porque ya son muchos meses trabajando mucho para intentar bueno salvar muchas vidas o mantener a las personas en el mejor en la mejor situación posible en el diario.es está Alba Camazón es tu turno Alba cuando quieras Alba tienes que encender tu micro por favor perdón cierto quería preguntar si habían detectado más sanciones en los últimos días que la semana anterior debido al tema de las navidades y demás y luego también quería ver si nos podría confirmar están circulando por redes sociales unas imágenes que se supone que son de la Consejería de Sanidad en las que se desglosan las diferentes partes de la fase de vacunación de la fase 1 de la fase 2 de la fase 3 etcétera en la fase 2 en concreto habla de las embarazadas entonces yo no sé si es una imagen que es viral y es un bulo a ver si nos lo puede confirmar o si evidentemente esa imagen es de la Junta gracias la primera de las sanciones ¿no? la primera parte de la pregunta que se ha cortado un poco si habíamos detectado más sanciones no no micro micro ay a ver que si ha habido más sanciones en la última semana y poco en las navidades que hace dos semanas por ejemplo bueno a este respecto de las sanciones no le puedo decir exactamente las que las que ha habido en esta última semana entre otras cosas muchas de ellas todavía no han llegado a la administración autonómica son sanciones o que están pendientes en la policía municipal o o en otras autoridades si que estamos viendo casos como el que hemos comentado de de Salamanca que no es que sea un aumento del número de sanciones pero si de la gravedad de estos hechos ¿no? son todo lo que tiene que ver con la celebración de fiestas pasó también con las fiestas locales con las no fiestas con todo esto pues no es solo que sea un incremento del número de 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 sanciones sino de la gravedad de las mismas no de los números de personas que se contagian porque queremos llamar a todo el mundo a la precaución a la extrema precaución porque las cosas pueden cambiar y pueden cambiar en cuestión de muy poco tiempo y por tanto ese es el mensaje pero pero el dato concreto en este momento no lo tengo aquí yo no se lo puedo dar pero también se lo podemos hacer llegar si tiene interés a través de la dirección de comunicación Bueno desconocemos las imágenes a las que usted hace hace referencia le rogaría que nos las mandaran a nuestro gabinete de prensa para valorar si son a mí no me consta que sean nuestras ni mucho menos pero pero bueno nos gustaría ver si la veracidad de esas de esas imágenes y por lo tanto le rogaría que nos lo que nos lo mandaran para comprobarlo y le contestamos Es el turno en este momento de Javier Vicente de Noticias Castilla y León cuando quieras Hola muy buenas pues nosotros queríamos preguntar por cuáles son las pretensiones de la Junta para el Día de Reyes como último día festivo de Navidad ya que me consta que las medidas impuestas sobre el caso de familiares toque de queda y las reuniones de hasta 10 personas acababan este 2 de enero por lo que creo que recordar que dijo el presidente y bueno por otro también no sé si se puede saber en qué provincia se encuentra este posible caso de la nueva cepa del Reino Unido y bueno cuándo se podrá confirmar también si es o no es un caso de la cepa gracias y feliz año Pues muchas gracias nuestra pretensión para el Día de Reyes es dejar los zapatos en la chimenea y que nos traigan un año que acabe con esta pandemia esta es nuestra pretensión yo creo que no sé si nosotros pero si el conjunto de la comunidad ha sido lo suficientemente bueno para que esta pretensión se cumpla al respecto de las medidas como ya hemos dicho solo había excepciones para estos dos días para el 31 y para el Día de Nochebuena por tanto en Reyes se mantiene el confinamiento perimetral se mantiene el toque de queda se mantienen las restricciones se mantienen todas las medidas que están en vigor desde hace ya semanas en la comunidad Bueno en relación a por razones de confidencialidad no se va a dar más datos pero en la medida que vayamos teniendo información sobre si tenemos y se confirme si tenemos casos que puedan proceder de la cepa del Reino Unido se irá informando al respecto de momento se está en plena investigación Nos quedan un par de preguntas empezamos con Soria Noticias Sergio García es tu turno cuando quieras Feliz salida de año esperemos que 2021 sea algo mejor yo quería preguntarle a la consejera Casado si nos puede aclarar algo de lo que ha pasado en Almazán con ese brote si hay algún detalle más y si no se va a decir la provincia pero cuando ha dicho lo de la cepa británica a mí me han saltado un poco las alarmas y al vicepresidente Igea le quería preguntar por las cabalgatas de Reyes porque hoy aquí en Soria el presidente de la diputación ha señalado que muchos pueblos tenían pensado llevar a los Reyes en una especie de caravana por las diferentes calles del pueblo y que eso se ha prohibido y hay otros alcaldes que están anunciando que los Reyes van a estar en recintos cerrados recibiendo a los niños con cita previa entonces yo no sé qué es más seguro qué se va a permitir y qué no muchas gracias bueno en relación a Almazán no tiene nada que ver con el caso que he dicho antes Almazán suma efectivamente 24 casos positivos de COVID-19 esta tarde y mañana por la mañana la gerencia de atención primaria de Soria va a realizar un cribado aleatorio entre la población de Almazán entre los 16 y 55 años serán 385 pruebas que se harán para cribar y que comienza esta tarde la preocupación que tenemos es que la mayor parte de los casos de los positivos son sintomáticos por lo tanto puede haber también un trasfondo de asintomáticos importante y es muy importante el estudio de contactos que se está haciendo en este momento y también decir que nos preocupa que es un brote socio familiar básicamente es decir se hace en el entorno de las familias por lo tanto vuelvo a decir lo que he dicho antes tenemos que extremar muchísimo el cuidado y esto es un mensaje directo a la población de Almazán que tengan mucho cuidado por favor respecto de las actividades de sus majestades he de decirle que están reguladas en las medidas que se anunciaron y que seguimos pensando que es mejor que se produzcan con orden con distancia y sin movilidad porque si no se pueden producir aglomeraciones naturalmente que sus majestades tendrán permiso en la noche del 5 para repartir los regalos pero es importante que los niños estén en la cama estén acostados estén dormidos para que sus majestades puedan hacer el trabajo y una cabalgata a una hora que esto no sucediera pudiera provocar aglomeraciones aunque no estuviera pensada así y por tanto seguimos manteniendo las medidas y recomendando a sus majestades que hagan el trabajo como lo hacen habitualmente año tras año pues cerramos el turno de preguntas con la intervención de Carlos Gil de la opinión de Zamora adelante Carlos cuando quieras hola buenas tardes yo quería preguntar si hay algún se ha detectado la cepa británica esta en Zamora no sé si me contestará y luego respecto al al paso a nivel 3 de Zamora parece que hay datos que sería posible que bajara de nivel no sé si me podría aclarar un poquito como estamos en ese sentido nada más feliz año luego feliz año Carlos bueno vamos a ver todavía Zamora no tiene datos suficientes como para rebajar el nivel en cuanto a días y hay algunas cosas que todavía necesita mejorar vamos a ver qué es lo que pasa en estos en estos próximos días y se irá se irá analizando y bueno si me empiezan a preguntar cada uno de los periodistas de cada una de las provincias de si es de su provincia pues no pero vamos no vamos a dar mayor información sobre el tema porque el haberlo contado era más no tanto por dónde es sino lo que sucede cuando no hacemos las cosas bien y cuando no somos muy rigurosos entonces era sobre todo para lanzar el mensaje de no hacer y ahora hay muchas cosas que podemos no hacer para intentar evitar el contagio bueno pues nada más quédense mucho por favor feliz año feliz año feliz año Gracias.